Hola, soy Mariana Michelina, los saludo con mucho gusto, espero que se encuentren muy bien, que tengan mucha salud, mucha felicidad, amor en sus vidas, prosperidad, espero que estén muy muy bien y si ahorita en este momento no, estoy segura que con toda la fe, con todo el amor, con todo el universo lo van a lograr. ¿Hay que trabajarlo? Sí, siempre lo he dicho, hay que trabajarlo porque es una cuestión mucho más interna que externa de lo que nosotros creemos. Y bueno, ya me voy a parar con los videos de Westworld, estoy muy emocionada por seguir con ellos y prontito ya los van a tener. Pero bueno, mientras quiero comentar algo, quiero comentar que he estado viendo videos en los cuales hay una intención muy fuerte de unificar las tres religiones más fuertes, que en este caso es el cristianismo por medio de la iglesia católica, la unión con el judaísmo y con el islam. Lo cual yo considero que no sería malo si por ejemplo fuera una parte de más bien, si esto se tratara más bien de tener más tolerancia entre nosotros, de pues digamos que llegar a acuerdos en los cuales cada quien nos respetamos, etc. Pero la parte de unificarla pues no me queda claro, ¿verdad? Porque realmente todo este tiempo, al menos yo en lo personal, hice que muchos católicos y cristianos pues creemos en la palabra Jesucristo. Esta parte de unir las, obviamente las religiones, pues nos va a quitar la parte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque bueno, simplemente si vemos la comparación de los libros principales del catolicismo, pero la parte del Antiguo Testamento, la parte del judaísmo y la parte del islam, pues son la misma base. Pero entonces ¿dónde queda? O al menos eso es algo muy importante que yo pregunto la parte de Jesucristo. Y digamos que no lo quiere ver la gente como Dios, como el hijo de Dios y que entonces por lo mismo es Dios. Y digan, no, no, yo no lo quiero ver así o tampoco soy católica y tampoco creo nada de eso. Bueno, lo quiero ver como un maestro espiritual, lo quiero ver con alguien totalmente elevado y que sabía muchas cosas y no las vino a compartir. Como tú gustes verlo, pero para mí es muy importante no quitarlo de mi vida jamás. Porque las enseñanzas y todo el amor que yo vi, que yo sentí cuando entendí la palabra de Jesús, me ayudó en la vida y no considero que sea prudente. Además, se me hace como totalmente raro e ilógico que ahora estén cambiando la situación. Es como de cuántos años no se habló de la crucifixión de Cristo, cuántos años no se utilizó para tradiciones que obviamente a él jamás le hubieran gustado, pero se utilizó así. O sea, años, por Dios. Entonces, esta parte de decirnos, bueno, ahora lo quitamos porque no me gusta. Bueno, ¿por qué no te gusta? Porque la palabra de Jesús no les gusta ahora porque están cambiando el sentido de las cosas. Por favor, hay que abrir los ojos. Es como la parte de, es que sí, Jesús sí podía caminar entre leprosos y pues no se enfermó y llevó a los apóstoles y a otras personas a aprender todo lo que él sabía. Él nos dio a entender que nosotros también somos capaces de hacer eso, de caminar en el agua, de ir hacia él siempre con toda la fe del mundo. Y ahora resulta que no es eso lo que lo que dijo, que que son palabras vanas, que no es la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué crees que ahorita conviene en este justo momento que tú no tengas esa fe que mueve las montañas, que que al concentrarte puedes mover esa montaña, puedes ir y hacer todo lo que tienes que hacer por el bien de esta humanidad de ti mismo, de tu corazón, de tu alma y tener esa fe que Jesucristo nos dijo siempre que tuviéramos? ¿Por qué crees que ahorita no conviene? Es solo cuestión de por favor analízalo. Realmente la palabra de Jesucristo es acción, siempre es acción. Es decir, es verbo, no sustantivo. Y aunque parezca yo canción, eso es lo que creo y eso es lo que trato de aplicar en mi vida y que lo entiendan mis hijas, mi familia y todos. Y eso es lo que yo entiendo. Y ahorita que nos quieren inculcar una unión de tres iglesias, tres religiones. Digamos que lo vamos a llamar como que es la unión de las iglesias, más que de las religiones. Y esa unión de iglesias como tal, pues es la unión de poderes, de dinero, de muchas cosas. Entonces hay que abrir los ojos, por favor, es el momento de realmente entender qué es lo que te están diciendo. Porque yo conozco aquí muchas personas que están también todavía pensando en lo político. Es como de y ahora quién vendrá después de aquel y ahora y si hubiera sido mejor con aquel. Y si no, créanme que sí, sí confío todavía que hay personas dentro de la iglesia, dentro del gobierno, dentro de muchos ámbitos que pueden querer hacer cambios reales y pues más benéficos para la humanidad. Pero son simples personas, insisto, son simples personas. Y si tú les entregas tu poder de tu decisión, de tu salud, por favor, mucho cuidado. Sin investigar realmente, estás cediendo al 100% ese poder hacia ti. Porque nuestra responsabilidad es investigar por qué y para qué son cada una de las cosas que nos están diciendo que tenemos o que no tenemos que hacer. Finalmente tenemos el libre albedrío. Finalmente somos seres inteligentes, de luz y capaces. Y que, lo repito, pasando los 18 años ya eres un adulto. Entonces, por favor, empieza a trabajar como tal. Empieza a responsabilizarte de lo que decides, si aceptas o no. Reglas que puedes estar también apoyando a repetir genocidios, a repetir barbarie, una época de barbarie que no queremos que se repita. Que vas a poder entrar a una iglesia si tienes cierta condición y si no, no. Que vas a poder entrar a un evento que simboliza el nacimiento de Cristo. Si haces esto y si no, no. O sea, por favor, piensa tantito qué es lo que te están diciendo. O sea, ya abre los ojos. ¿Crees que Jesús hubiera sido capaz de negarle en la entrada o a la entrada a algún lugar a alguien? Todos somos seres humanos para empezar. Y cuando una religión, un gobierno, un banco, un lo que sea, te dice que tiene un grupo, una agrupación de la que sea, que lucha por los valores, tal. Te empieza a decir que tienes que segregar a alguien. Siempre te van a traer así. Si te dejas, siempre va a haber algo con lo que te dé miedo. Entonces, lo primero es suprime el miedo. Suprime el miedo innecesario, porque hay miedo que es por precaución. Pero hay mucho miedo innecesario, que solamente es porque te están parasitando tu cabeza, tu corazón, tus decisiones. Por favor, te lo pido. Recapacita o piensa. A lo mejor, no, yo lo que te estoy diciendo, como lo insisto, no es al 100% correcto. A lo mejor mañana te voy a decir algo nuevo, ¿no? Pero porque aprendo algo nuevo, más no porque cambie de opinión, que es diferente. Hay que entender cuando vas aprendiendo, vas viendo y abriendo más lo que puedes tu mente. Pero bueno, tú dime qué opinas de todo esto que está por suceder, ¿no? Ya están edificando esto. No es algo como que va a suceder en muchísimos años más, sino que ya está muy próximo. Y bueno, como creo yo, que pues, como comento, no sería nada malo si más bien fuera como que ya todas las religiones son tolerantes. Cada quien puede tener su religión, cada quien puede tener su iglesia, cada quien puede tener sus creencias. Y todos nos toleramos y se acabó. Y nadie es, digamos que, el líder de todas las religiones, el líder supremo de todo. Y nos dicen quién es nuestro Dios. En fin, creo que eso no es lo correcto. Al menos es lo que yo creo. Es finalmente ya que nadie tenga el poder del dinero que llega, por ejemplo, al Vaticano, porque, pues, honestamente, por eso son de los más millenarios del mundo. O el dinero que llega, no sé, a la religión musulmana o, pues, a la judía. Finalmente, pues, todo esto es cuestión siempre de dinero, ¿no? Y al menos yo considero que, pues, Jesús nunca habló de eso. Y no es porque dijera que fuéramos pobres tampoco, ¿no? Porque siempre habló de prosperidad y de abundancia. Si no, no hubiera multiplicado los panes y no hubiera dado vino en las bodas. En fin, no hay que confundirnos en cómo nos han, algunos han interpretado la palabra. No es que tengas que ser un pobre, sino que tienes que ser humilde de corazón, que eso es muy distinto. Pero, pues, también la opulencia con la que viven ciertas iglesias que ya mencioné y algunas, seguramente muchas otras, pues, no creo que sea lo correcto. Al menos eso es lo que pienso. Y ahorita, pues, esta unión es muy rara. Realmente a mí se me hace muy raro. Y la parte de interpretar de nuevo la palabra de Jesús a conveniencia dentro de la misma iglesia, y no estoy hablando en general porque hay algunos sacerdotes que, de hecho, se están dando cuenta y están hablando en contra de esto que quieren hacer. Pues, bueno, solo ahora sí que comento lo que yo pienso. Como siempre he dicho, tú también puedes ser libre de pensar lo que tú gustes. Y, pues, si quieres comentarme aquí qué piensas, pues, adelante. Te mando un abrazo, te mando un beso, donde quiera que estés. Te mando muchísimas energías positivas, muchísima armonía, equilibrio, mucha sabiduría de todo corazón. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!